Estos cabrones se disfrazan, y al final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por al arte ante guajas y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu RT lo que de ser mal me saluda y de pa' la te pones a estar hablando de mis tí Tan por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip De pa' la te pones a estar hablando de mis tí Tan por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip Muy libre y la puta llenándome listy En cuatro me voy en del culo quemando Christie La grabo en Tricity, de propinas son milky Hay en tono por el wiki, en el pedo lo que todo agarra pa' tirar en district Y al final te pillamos solo, esto es un juego de uno Desprotamos y de los míos no sé que hay ninguno Siempre ando con bolsillos gordos como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en Fly Mother Plain Flotando en el aire por la Mary Jane Hey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, Plain Ball man La nota en Fly Mother Plain Flotando en el aire por la Mary Jane Hey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, Plain Ball man Se molestan porque got design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamantes on me Tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pones a estar hablando de mi tic Hey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah, ah, maristiao Eh, ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando milas por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa' el carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, ahora dime cámaras Jeje Ay, maná, cuá Lo que hay ahí, te hue, puta